La escena que tuvo con los empresarios, ¿será posible que se llegue a conocer la lista de todos los invitados? No, nada más decir que fue muy buen encuentro, repetirlo, repetirlo, se portaron muy bien. Les agradecemos por participar, por acudir a la convocatoria, porque no es un asunto obligatorio. Ellos contribuyen, lo dije ayer, pagan sus impuestos y con eso el gobierno tiene el presupuesto para atender las demandas de los ciudadanos. Pero además de eso, ellos participan y deciden ayudar para resolver este problema, no lo olvidemos, es enderezar un entuerto. Los empresarios voluntariamente están ayudando. Los del PAN dijeron que los habíamos extorsionado. Otro, ¿qué dijo otro periódico también? Algo así de extorsión y luego de moche. Sablazo, 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 un sablazo. Hubo una periodista que equiparó esto al paso de Charola. Esto es totalmente de buena fe, no es obligatorio, es voluntario. Sí, totalmente ilegal, no sé por qué vaya a ser ilegal. Pero primero hay que ver si es dádiva, si esto, sí, es una dádiva, habría que ver los fines, porque no es para beneficio personal, sí, pero para beneficio público, beneficio social. Sí, sí, desde luego, que no hay ningún problema. Es que nosotros no vamos a darle beneficio a nadie fuera de la ley. Aquí no hay preferencias, no hay influyentismo. No, es que ese es el problema, nos confunden. Yo no soy salinas, o sea, digo, sí calienta eso. Es que no tenemos por qué hacerlo legalmente y queremos también protegerlo. No, no. Y vamos a estar debatiendo sobre esto, pues como seis meses, a marzo, en el mes próximo.